A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del Dr. Patricio Ficó. Poder Ciudadano. La confirmación de la sentencia en contra de Rafael Correa y parte de su banda delictiva en el proceso denominado Sobornos 2012-2016 ha devuelto la esperanza al pueblo ecuatoriano de que la justicia sea reinaugurada y de que nunca más la impunidad sea el camino para la fuga de delincuentes que tanto daño ocasionaron al país. Ahora nos toca concentrarnos en la campaña electoral que está a puertas y para ello el programa Poder Ciudadano se honra en esta noche en contar con un invitado de excepción. Se trata del candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, a quien, tras darle la más cordial bienvenida, le proponemos hacer un recorrido breve por su vida personal. ¿Dónde nació Guillermo Lazo? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Nació en Cuna de Oro? ¿Cómo transcurrió su vida en la primera parte de su infancia y luego en la juventud? Bienvenido, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches, Patricio. Gracias por la invitación. Para mí hubo un honor estar contigo. Y, bueno, estoy a tus órdenes para que guíes este diálogo como bien te parezca, Patricio, con total apertura. Gracias, Guillermo. Te decía que vamos a hacer un recorrido sobre tu vida personal. Creo yo que es fundamental para el pueblo ecuatoriano conocer quiénes son los aspirantes a la primera magistratura. ¿Dónde nació Guillermo Lazo? ¿Quiénes fueron sus padres? Él nació en Cuna de Oro. En definitiva, hagamos un recorrido breve por lo que fue tu vida en la niñez. Patricio, yo nací en una familia de clase media pobre. Mi padre, un quiteño que nació allá por el año 1900, se casó con mi madre, una manavita. Vivieron mucho tiempo en Porto Viejo, en Manaví. Luego se pasaron a Manta, a Babaoyo y finalmente a Guayaquil, donde yo nací en el año 1955. Mi padre fue durante toda su vida un funcionario público que trabajó en lo que hoy conocemos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Banco Nacional de Fomento y finalmente como contador de una compañía de seguros aquí en Guayaquil. Con su sueldo fijo, fue capaz de sostener a su familia de 13 miembros. Mi padre, mi madre, mis 10 hermanos y yo. Cuando mi padre se jubila a los 70 años de edad, en 1970, hoy una edad relativamente joven. En aquel entonces no era así. Él se jubila, perdemos ingresos en la familia. Yo estaba todavía en edad, digamos, en la secundaria, pasando de tercero a cuarto año de secundaria y la decisión de mis padres fue cambiarnos de colegio a los que estábamos en edad colegial. De alguna manera nació un impulso y yo le dije a mi padre que por mí no se preocupara, que yo saldría a conseguir un empleo para poder pagar la pensión del colegio. Bueno, fue una impronta, una actitud un tanto audaz. La verdad que la cara de mi padre la recuerdo con asombro. Y finalmente conseguí un empleo. ¿A qué edad, Guillermo? ¿A qué edad ocurre eso? ¿Cuántos años tenías? Mira, yo estaba por cumplir 15 años de edad. Por tanto, Guillermo, resulta un mito propio de la época de campaña establecer que Guillermo Lazo nace en cuna de oro. Que es de una familia acomodada y que en definitiva no ha sabido, no ha saboreado las necesidades propias de una familia de clase media cuyo padre es el único que aporta ingresos al hogar. Mira, Patricio, en mi hogar solo mi padre producía ingresos hasta cuando se jubiló. Y teníamos para comer, sin duda alguna, para estudiar y para el arriendo del departamento donde vivíamos en Guayaquil. Aunque mi padre había adquirido una casa en el barrio Orellana de Guayaquil, cerca de la Universidad de Guayaquil. Una casa construida por estos programas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luego terminamos viviendo ya cuando yo tenía 15, 16 años en aquella casa en el barrio Orellana donde yo vivía hasta que me casé a los 25 años de edad. Pero bueno, cuando yo trabajaba, estudiaba en el colegio en las mañanas. Me levantaba muy temprano, yo diría un cuarto para las 6 de la mañana y lo hacía por cierta picardía. Como era el menor de los 11 hermanos, ya se habían casado algunos, pero todavía vivíamos varios en la casa. Había pues prácticamente un baño en el departamento y yo quería ocupar el primer turno en el baño para poderme bañar, arreglar, vestir e ir al colegio con tranquilidad. Pues bueno, me levantaba cuarto para las 6 de la mañana, me arreglaba, me vestía, llegaba al colegio San José Lasalle que quedaba a unas 12 cuadras de donde vivíamos en Escobedo y Luque y caminaba esas 12 cuadras de ida y 12 cuadras de regreso todos los días con los libros y cuadernos bajo el brazo, porque en aquella época todavía no se conocían las mochilas. Y bueno, iba al colegio, llegaba en punto para comenzar clases a las 7 y 10, regresaba a las 1 y media a la casa, almorzaba algo muy muy rápido, me cambiaba de ropa y estaba en mi trabajo a las 3 en punto. Era de medio tiempo, de 3 hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche regresaba a mi casa, hacía tareas, estudiaba y probablemente tipo 10 de la noche ya me acostaba a descansar, a dormir. Pero durante todo ese tiempo de cuarto, quinto y sexto año de secundaria, nunca perdí un punto. Saqué siempre las mejores notas en todas las materias. Y claro, yo la verdad que tenía una vida en la que me sentía útil porque trabajaba, pagaba la pensión de mi colegio, yo mismo, y de repente cuando algo lograba ahorrar, con mucho orgullo invitaba a mi padre al cine. Y yo era entonces el que pagaba la entrada al cine. Y claro, también una, una, recuerdo en la época la cola crush de naranja en el cine presidente de Guayaquil. Y veíamos alguna película de Cantinflas, algún nuevo estreno de James Bond o P.T. 109, la película biográfica de John F. Kennedy. Y bueno, y transcurría la vida de esa manera. Y la verdad, como tú lo has dicho, creen que nací en Cuna de Oro. ¿Por qué? Porque toma una foto, dice el aso, el banquero, este señor con altos ingresos y tal. Pues bueno, yo comencé sin un centavo en el bolsillo, Patricio, sin un centavo en el bolsillo. Si alguien me diera, me concediera el honor de ver el video de mi vida figurativamente hablando, comprendería bien que yo soy un joven de clase media, de clase, digamos, clase media pobre, que logró avanzar en el Ecuador, que aprovechó sus oportunidades, me dediqué a trabajar. Yo no he terminado la universidad, Patricio. No, soy un bachiller, un bachiller que con mucho orgullo lo dice, sin necesidad de tener que falsificar una tesis de grado o peor, un título. Yo digo claramente, yo aprendí haciendo en la vida y durante 50 años he aprendido a lo largo de mi vida y he aprendido a mi manera, sin duda alguna. Y bueno, puedo decir que me ha ido bien, Patricio. Sin duda, Guillermo, y esto corresponde indiscutiblemente a un ejemplo de vida que se da a la juventud ecuatoriana, que tiene la capacidad, por supuesto, de avanzar desde abajo, de luchar, de trabajar y de esforzarse. ¿Cómo es que Guillermo Lazo logra ingresar a un banco? ¿En qué forma, en qué circunstancia se da ya la migración desde el primer trabajo a los 15 años hasta que ingresa a una entidad bancaria? Déjame primero contarte una pequeña anécdota, Patricio. Mi padre nació en Quito, su familia vivía en Quito, sus dos hermanas recuerdan aquella época. Había una en particular, mi tía Obdulia, la madre de José Ayala Lazo, aquel prestigioso canciller que negoció la paz con el Perú. Pues bueno, me encantaba venir de vacaciones a Quito, ir a la casa de mi tía Obdulita, como le decíamos, pero no tenía ni para el transporte en auto, en bus, y tampoco peor en un avión en aquella época, ¿no? Y bueno, había un señor muy famoso en Guayaquil, que fue ministro de Economía, recuerdo en la época de la dictadura, llamado el economista Enrique Salas Castillo, decano de la Facultad de Economía, donde había estudiado mi cuñado Danilo. Yo sabía que Enrique Salas Castillo le tenía miedo a los aviones, y que viajaba a Quito en su auto, iba y venía en auto, porque no le gustaba viajar en avión. Conociendo este dato, yo tuve la audacia a los 11 años de averiguarme el teléfono de la oficina de él, marcar el teléfono y preguntar por el economista Enrique Salas Castillo. Y me respondieron, y bueno, ¿y quién lo llama? Guillermo Lazo. Y te ofreciste de copiloto. Bueno, lo llamé y le dije, yo sé que usted va a Quito en su auto, yo quiero ir de vacaciones a Quito, me pudiera llevar en su auto. Y él, un señor probablemente de 35 años en aquella época, 40 años, se sonrió y cariñosamente me dijo, claro, chico, con mucho gusto te voy a llevar. Y bueno, me llevaba a Quito. Yo iba y venía de Quito en su auto, claro, con su familia, con sus hijos, y era la manera en que yo lograba realmente cambiar de ambiente. Quito es una ciudad que me ha encantado, me ha fascinado siempre. Luego ya te contaré, viví durante una época en Quito por voluntad propia, cuando tenía 20 años, me ofrecieron un trabajo en Quito, lo consideré muy importante, y me fui a vivir a Quito solo. Mis padres vivían y se quedaron en Guayaquil, y prácticamente yo era, éramos dos hermanos solteros que quedábamos de los 11. Me fui a Quito, me compré un departamento en la parroca Chauticruz, en este complejo habitacional, el jardín, al lado de la plaza de todos en Quito. ¿Cómo no? Un medio subsuelo, me costó 80 mil sucres, financiado por la mutualista Pichincha, en Quito. Me compré mi departamento y ya me sentía algo importante, porque ya tenía un patrimonio a los 20 años. Me había comprado también una Datsun 1000 usada, y mi sueldo me permitía pagar estos, entre comillas, lujos de un departamento muy discreto, y una camioneta Datsun usada. Camioneta en la que yo iba y venía de Quito a Guayaquil, cuando me enamoré de mi esposa María Lourdes, y bueno, la quería ver como todo chico, ¿no? Entonces me venía para Guayaquil, los días sábados de madrugada, llegaba a las 12 del día, estaba con ella hasta el domingo a las 6, 7 de la noche, en que emprendía viaje nuevamente a Quito, por la vía Payatanga, que era la novedad de aquella época. Pero bueno, luego, Patricio, seguí trabajando de la Bolsa de Valores, fui a Casa Meller Martínez como asistente de cobranzas. Mi primer empleo formal, donde obtuve el carnet de afiliación al Seguro Social. Yo quería trabajar en un banco, quería trabajar en el área de finanzas, y conseguí un trabajo en COFIEC, que era una prestigiosa compañía financiera fundada por José Antonio Correa Escobar. Fui a trabajar a COFIEC, pues bueno, ahí ya comenzó mi carrera, fui a Quito, regresé de Quito, me enrolé a trabajar en una compañía financiera que fundó mi cuñado Danilo, que ha sido uno de los puntos de apoyo que yo he tenido en mi vida, por lo cual estoy tremendamente agradecido con él, que he casado con mi hermana mayor, a quienes realmente yo quiero mucho, como a todos mis hermanos. Y bueno, ahí comenzamos en una compañía financiera llamada Finansur. Finansur, recuerdo que en el año 1981, o tú recordarás también la crisis económica derivada de la moratoria de la deuda mexicana que contagió a todos los países de América Latina. Bueno, trabajaba en Finansur, y ya el negocio en aquella época era captar líneas de crédito de bancos internacionales y prestarlo localmente. Ese era el negocio típico de una compañía financiera. Cuando vino la crisis mexicana, pues se secaron las líneas de crédito y la compañía financiera de alguna manera tenía tendencia a desaparecer, como en efecto desaparecieron. Y conversando con mi cuñado Danilo, decíamos, necesitamos comprar un banco. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir en actividad, que es la que habíamos escogido en nuestra vida. Y en el año 1984 compramos el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil que en aquella época tenía problemas de solvencia, de liquidez, de rentabilidad, realmente estaba en condiciones difíciles. Y lo compramos en un millón de dólares. Exactamente en un millón de dólares. Luego, obviamente, ya en el trabajo en el banco, teníamos que tener mucha capacidad, mucha creatividad, para recuperar los créditos malos, para recibir bienes en nación en pago. En aquella época, impulsé una urbanización conocida como Seibos Norte, en un terreno que había el banco recibido en nación en pago. Logré recuperar todo el crédito, todos los intereses. Y así fui trabajando junto con mi cuñado Danilo en el Banco de Guayaquil, hasta que llegamos a la fecha, digamos, el 2012, donde por querer servir a los ecuatorianos, yo renuncié a la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil, donde mantengo, obviamente, mis acciones, que están bajo propiedad de un fideicomiso en el Ecuador, en el Ecuador, un fideicomiso que, si alguien quiere leerlo, pues va a la notaría del abogado Rollera Rosemena, pide la escritura pública y lo puede leer abiertamente. Porque mi vida es procurado que sea lo más transparente, Patricio. Yo agradezco la transparencia para trasladar a la ciudadanía este recorrido sobre la vida de Guillermo Lazo, hombre que nace en una familia de clase media y se proyecta en su vida a través del trabajo. ¿Cómo es que tú llegas a encontrar en la religión católica un sustento ético, un sustento moral, una proyección de vida? Bueno, mis padres, mi padre y mi madre eran católicos y católicos practicantes. De aquella época donde el padre Peyton y su frase de la familia que resunida permanece unida. De la época del movimiento familiar cristiano. En mi casa era normal ver a mi padre y mi madre recibiendo a otras parejas de casados para hablar sobre la familia, reflexionar con la guía de un sacerdote al que yo quise mucho porque había una coincidencia. Iba a mi casa él para esta orientación familiar con las parejas de casados, mi padre, mi madre y sus amigos. Y también era el capellán del Colegio San José de la Salle. Es un sacerdote vasco, arquiriocesano, que ya falleció en el año 2013. Él vino al Ecuador, se regresó a España, habrá sido por el año 92, 93. Él nos casó a María Lurres y a mí y bautizó por lo menos a cuatro de nuestros cinco hijos. Por lo tanto, era una persona muy cercana. Luego yo estudié en el Colegio San José de la Salle de los hermanos cristianos. Y bueno, típico en un joven de 18 años, te alejas de la religión, te alejas de la iglesia, empiezas a vivir una vida mucho más, yo no diría liberal, un poco más descuidada de los temas espirituales. Hasta que allá por el año 90, 91, conozco realmente la existencia del Opus Dei y comienzo una vinculación con la obra sobre la que se habla mucho y se conoce poco realmente. Lamentablemente se cree que el Opus Dei es la extrema derecha del sector de la religión católica. Más allá de eso, yo considero que el tema de la religiosidad tiene que estar a las órdenes, no solamente de la estabilidad familiar, de la estabilidad social, sino de una proyección de vida. No solamente tiene que quedar esto para el rezo íntimo, sino también para tener una condición frente a la vida, frente al prójimo, una realidad de vida limpia, sin mentiras. Guillermo Lazo, ¿a qué edad se enamora de su esposa? ¿Cómo fue la época de la juventud de Guillermo Lazo? ¿Era enamoradizo? ¿Era un hombre que gustaba de tener varias amigas? ¿Cómo es esa etapa de la vida de Guillermo? Yo era un chico tímido, un joven tímido, que estudié en un colegio de varones, por lo tanto tenía mucho temor y timidez de la relación con una chica. Y sucedió que cuando vivía en Quito, regreso a Guayaquil un fin de semana para el bautizo de una sobrina mía. Y en ese bautizo se encontraba la mamá de María Lourdes con tres de sus seis hijas. Y yo la vi, la verdad que me impresionó, me gustó una chica, como digo, de piel canela, con un pelo largo, muy bonita, muy, 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 digamos, muy sana, muy, 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 muy buena. Y sucedió, en aquella época, un bautizo se organizaba en la casa y lo organizaban los dueños de casa, mi cuñado y mi hermana. Y bueno, y cada uno se tenía que preocupar de determinados detalles. Y alguien tenía que encargarse del tocadiscos, el disco de 33 revoluciones, para que haya música en el bautizo y se pueda bailar en el bautizo. Y bueno, saqué a bailar a María Lourdes y de repente sacaba el hielo en el bautizo. Y si vi, ¿quién va a comprar hielo? Yo levanté la mano y dije, esta es la oportunidad de irme solo con María Lourdes. Un momento, levanté la mano y dije, yo voy a comprar hielo. Y nos fuimos con María Lourdes a comprar hielo, pero cuando me prestaron un carro para ir a comprar el hielo, atrás de María Lourdes venían las dos hermanas de Chaperona. Así que teníamos en aquella época aquí juntos, acompañados. Me regresé a Quito, la llamé por teléfono, aquella época no había celular. Había una gran ventaja, que si tú llamabas y te contestaba el suegro, tirabas el teléfono y nadie sabía quién había llamado. Ahora con el celular se sabe todo. Muy difícil. Se sabe todo. ¿A qué edad te casas, Guillermo? ¿A qué edad te casas? ¿Dónde fue el matrimonio? Bueno, ¿cuántos hijos tienes y cuántos nietos? Nos casamos en 1981 en la iglesia de Santa Gema, en la Ciudadela Bolivariana de Guayaquil, cerca del barrio Orellana, al lado de la clínica, perdón, de la Universidad de Guayaquil. Y bueno, es una bonita historia, porque María Lourdes y yo inicialmente no podíamos tener hijos. Finalmente estábamos a punto de adoptar cuando sale embarazada María Lourdes. Y bueno, de ahí en adelante, ¿qué te cuento? Pues hemos tenido cinco hijos. Cinco hijos. Tres hombres, dos mujeres. De los cuatro, de los cinco hijos, cuatro ya están casados. La única soltera es nuestra hija menor, María Mercedes. Y con María Lourdes hemos logrado algo importante en nuestras vidas. Algo que yo no logré para mí, terminar la universidad, estudiar en la universidad. Nuestros cinco hijos han estudiado en muy buenas universidades del mundo, en los Estados Unidos, en Suiza, en España. Y ya también, dos de ellos se han graduado de máster, perdón, uno ya ha graduado de máster en administración en el IDE, el Instituto de Desarrollo Empresarial en Ecuador, y el otro está terminando su másterado en el Tecnológico de Monterrey. Y eso es una gran alegría para nosotros, porque los padres nos proyectamos en nuestros hijos. De los cuatro que están casados, el primero, el mayor, va a cumplir diez años de casado este año, y tiene tres hijos. El segundo se acaba de casar hace aproximadamente un mes, mes y medio. El tercero se casó hace unos siete años, tiene tres hijos también. La cuarta se casó en el 2018, tiene una linda hija, una nieta lindísima de siete meses, que está de visita por mi casa hoy día. Así que tenemos siete nietos, Patricio, y mis hijos tienen una tarea. Yo les he dicho que yo quiero ver a veinte nietos, veinte nietos. Cuatro por cada uno de los cinco, en promedio. ¡Qué maravilla! Yo te hablo en condición de abuelo, yo soy un feliz abuelo de dos nietos mellizos, varón y mujer, que son la adoración de nuestra casa, y eso implica el reverdecimiento de ternuras. Es algo realmente maravilloso. Si tú me permites, Guillermo, pasemos al entorno del país. Tú estás en línea por tercera oportunidad de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que te motivó ingresar en la arena política? ¿Para ti qué significa la política? ¿Y cuál es la motivación principal para nuevamente persistir por tercera vez en esta candidatura? Mi presencia en la política obedece a mi ánimo de servicio. Mi ánimo de servicio. Lo que yo logré para mí, para mi familia durante, yo diría, cincuenta años de trabajo, yo quiero ahora lograrlo para todos los ecuatorianos, especialmente para los jóvenes ecuatorianos. Me interesa la participación en política para demostrar, Patricio, que se puede ser decente en política, como lo fueron presidentes como Rodrigo Borja, como Gustavo Novoa, como Osvaldo Hurtado, y muchos otros presidentes del Ecuador. Gente decente. Pero en los últimos tiempos hemos tenido unos espectáculos realmente bochornosos y vergonzosos, donde el propio presidente de la República, penosamente, ya vimos lo que pasó ayer con esa sentencia de la Corte Nacional de Justicia, forma parte de una trama de corrupción. Eso es realmente bochornoso y penoso. Por otro lado, Patricio, la más grande herida social que tiene el Ecuador es la falta de empleo. Sin duda, vamos a entrar a eso, Guillermo. Yo quiero expresar que el Ecuador está atravesando la más profunda crisis, una crisis integral, varias pandemias, la de salud propiamente dicha, y vemos los ecuatorianos que por eso has escogido a tu binomio precisamente un médico de prestigio. La pandemia de la economía, que tal vez es más grave que la primera. Esta pandemia de la economía conlleva también la pérdida de trabajo y empleo, en términos tales que hay casi un 60% de la población ecuatoriana que está en esa línea y en una situación de pobreza. La pandemia de la corrupción, que es una pandemia a la que hay que vencer en forma definitiva. Y esa pandemia que yo añado, que también tenemos todos los ecuatorianos que vencerla de manera unida. Y es la pandemia del odio, la pandemia de la imposibilidad de entendernos, la pandemia de la imposibilidad de construir espacios de equilibrio y de concertación nacional sobre los más importantes problemas, que a saber, desde mi punto de vista, son empleo y trabajo. Quien proponga soluciones concretas en esa dirección ya está planteando todo un esquema de proyecto de gobierno. Solamente con hablar de empleo y trabajo. El problema referido a la seguridad social. Y cuánto me alegra saber que tu padre fue un trabajador del que ahora es el IES, para que tú tengas en cuenta el hecho cierto de que no podemos dejar quebrar a la seguridad social. El tema referido, en definitiva, a la economía. Cómo lograr hacer de este país un país agroexportador. Cómo devolverle empleo y trabajo a la gente. Cómo lograr que este Ecuador encuentre equilibrios. Si es que tú me permites, Guillermo, vamos por partes. El tema del empleo y trabajo. ¿Cuál es la propuesta de Guillermo Lazo? Primero, un muy corto diagnóstico. Ocho millones de ecuatorianos forman la población económicamente activa. De aquellos, como tú lo dijiste, apenas dos millones ochocientos mil tienen un empleo formal. Cinco millones doscientos, la gran mayoría, un poco más del sesenta por ciento, es decir, casi seis coma cinco de cada diez ecuatorianos no tiene un empleo formal. Vive en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo tanto, el gran desafío es curar esa gran herida social que es la falta de empleo. ¿Cómo? Con inversión, Patricio. No hay otra alternativa más que la inversión, tanto pública como inversión privada. Y en el caso de la inversión pública, sabemos muy bien que hoy tenemos un Estado que está literalmente quebrado. Está. En este momento, el gobierno nacional probablemente en su chequera, en el Banco Central, no tiene más de cien millones de dólares. Cuando tiene que enfrentar, tiene que afrontar un presupuesto equivalente a gastos por dos mil millones de dólares mensuales y algo más, como gobierno, independientemente de la seguridad social. Por lo tanto, tenemos un Estado quebrado. Ese Estado, en esas condiciones, o ese gobierno, no puede invertir. ¿Cuál es el camino para invertir? Bueno, alianzas con el sector privado. Lo internacional. ¿En qué campo? En el campo petrolero, como ya lo he dicho, para duplicar la producción diaria de petróleo a lo largo de cuatro, de cinco, los cinco próximos años. Hay que decir, Guillermo, en el área petrolera, lamentablemente, no se ha logrado ampliar la frontera de extracción petrolera con alianzas sanas, con empresas privadas. Ha sido un fracaso. Lamentablemente, esto ha servido para tomar deuda cara y para vender petróleo barato. ¿Cómo cambiar esto? Mira, tú tienes que volver a convocar a la inversión privada internacional, cambiando el modelo de contrato. El actual es un contrato leonino, donde independientemente del precio, el Ecuador tiene que pagar una tarifa equivalente por cada barril de petróleo que se extrae. Si ese petróleo lo vendes en 10 dólares y la tarifa es 30, el Ecuador pierde 20 dólares. De esa forma no podemos continuar manejando el negocio petrolero. ¿Qué debemos hacer? Cambiar un modelo de contrato donde tú compartes el riesgo de la inversión con el sector privado. Es decir, el sector privado invierte cuando extrae el petróleo. Un porcentaje es nuestro, un porcentaje del petróleo extraído es de ellos. Y bueno, si mañana el precio, pongamos en el extremo para ilustrar, está en un dólar, la empresa privada tendrá que absorber su riesgo. Y el Estado ecuatoriano, que no ha invertido, pues vende su petróleo en un dólar. Pero claro, ese es un extremo para ilustrar. La realidad es que el precio del petróleo hoy está borreando los 42 dólares en un mundo que está semi paralizado, donde vuela por lo menos apenas el 25 por ciento de la flota aérea global, donde los autos están en los garajes. Pero cuando el mundo vuelva a la normalidad, los aviones vuelvan a volar y los autos sean nuevamente encendidos, el petróleo va a subir de precio. Y es la gran oportunidad que tiene el Ecuador para arreglar el problema de las finanzas públicas. Un gobierno que no tiene liquidez y que no hay que confundir que el hecho de que el gobierno no tenga liquidez no quiere decir que el sector privado no la tiene. No, la economía privada es muy distante de la economía pública. En la economía privada tú puedes medir la liquidez por la liquidez bancaria, por la liquidez de las cooperativas y la liquidez de las grandes empresas que tienen por razones de su operación, cuentas en el exterior. Esa liquidez supera los 15 mil millones de dólares y está permanentemente rotando en la economía. Pero tenemos que arreglar la economía pública, porque en los últimos 14 años, cuando al gobierno le hace falta dinero, muy sencillo, ahí te mando una nueva reforma tributaria para que la economía privada sostenga al gobierno. A propósito de esto, Guillermo, tú nos hablas de la necesidad de ampliar la frontera de extracción petrolera. Estimo también que en tu programa de gobierno está algo referido al tema minero. También debe estar el retornar los ojos al campo, al sector primario de la economía, para que se resetea la economía desde abajo, para lograr caminos vecinales de penetración. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que sea ese sector primario de la economía el que convierta al Ecuador en un país agroexportador y el que signifique también el que logremos un verdadero cambio de la matriz energética? Mira, Patricio, antes de ir a la agricultura, yo creo que debemos hablar de energía eléctrica en el Ecuador también. Hemos hablado un par de ideas sobre petróleo. En materia de energía eléctrica, el Ecuador produce 8000 megavatios al año y consume apenas 4000 megavatios. Ahí tenemos una gran oportunidad. Primero, lo más sencillo, vender energía eléctrica a Colombia y a Perú. Pero lo más desafiante e importante, usar esa energía eléctrica para reconvertir determinadas actividades que utilizan motores a diésel o combustibles fósiles por motores eléctricos. Eso lo puedes hacer en el sector camaronero, eso lo puedes hacer en menor medida en el sector bananero, y eso lo puedes hacer también cambiando los automóviles a gasolina por automóviles con motores eléctricos. Yo creo que ahí hay un gran desafío y un gran desafío que va a permitir inversión privada en electrolineras para que en cada esquina de las grandes ciudades del Ecuador y en las carreteras te encuentres un enchufe para poder tener electricidad y recargar la batería de tu auto eléctrico. Ahí hay un gran desafío. En tercer lugar, la minería. En la minería podemos pasar muy rápido, pero la minería también es un motor de desarrollo que va a permitir estabilizar las finanzas públicas que deben de ser manejadas con transparencia, Patricio, con mucha pulcritud, luchando contra la corrupción. Ahora sí, vamos al sector agropecuario, que es parte de la economía privada. El sector agropecuario, agrícola y ganadero. Yo creo que necesitamos impulsar un desarrollo rural y campesino en el Ecuador. Tú recordarás aquel eslogan de la dictadura cuando exportó el primer barril de petróleo y dijo vamos a sembrar el petróleo. Pues nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Se requiere un verdadero proyecto de desarrollo rural integral en todo el Ecuador, sin duda. Patricio, te lo voy a esbozar lo que nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno. Primero, crédito a 30 años plazo y al 1% de interés, por al menos mil millones de dólares para los pequeños agricultores y ganaderos del país. Por favor, por favor, Guillermo Lazo, que tiene palabra de honor, repite esta propuesta en función de la reactivación del sector primario de la economía. Y luego nos dices cómo. Ese sector primario de la economía es el sector que más empleo genera para la sociedad. ¿Cómo no? Cómo, 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 cómo se lo hacía en el pasado. Cuando yo era jovencito y trabajaba en COFIED, había los fondos financieros, había bonos de fomento, los llamados bonos de fomento, y había también créditos del Banco Mundial orientados, por ejemplo, para introducir una raza de ganado lechero o de carne en el Ecuador. Y el Banco Nacional de Fomento era muy activo en toda esta, en este proceso de fomento de la agricultura y la ganadería. Pues a Ban Ecuador le vamos a devolver el nombre de Banco Nacional de Fomento. En segundo lugar, tendremos como gobierno que conseguir mil millones de dólares del Banco Mundial. Con esos mil millones capitalizados por el Banco Nacional de Fomento. Para este efecto. Solo para este efecto. Podemos revisar el Banco Nacional de Fomento. Ese crédito le puede costar al Estado 2% anual. Lo prestamos al 1. Hay un subsidio de un punto. Son sobre mil millones, 10 millones de dólares. ¿Qué son 10 millones de dólares en un presupuesto de 25 mil millones de dólares al año? Pues nada. Absolutamente nada. Mira tú que estos sinvergüenzas que en la pandemia hemos descubierto que han robado en los hospitales se han llevado largo, mucho más de 10 millones de dólares. Por lo tanto, vamos a cortarle la mano a la corrupción y esos recursos que recuperemos lo vamos a entregar en subsidios al sector agropecuario. Agropecuario. Crédito al 1% a 30 años plazo. Tú me dirás, ¿y para qué a 30 años plazo? Porque yo busco que el sector agropecuario se capitalice, que no viva bajo la presión de que tiene que pagar un crédito a 90 días o a 180 días y que de repente la cosecha le sale mal por esas circunstancias del clima y de la vida, no puede pagar. Está en manos de un chulquero, pierde la tierra y al final del día se destruye la vida de esta familia. Es muy interesante esto, sin duda. A 30 años. Sin duda. Para que en estos 30 años vayan capitalizándose y puedan tener la tranquilidad de que tienen un crédito claramente llamado como cuasi capital, lo que se llama en inglés un cuasi equity. ¿Para qué? Para que en el largo plazo tengan la oportunidad de prosperar. En segundo lugar, los grandes ganaderos y agricultores del Ecuador, y está muy bien, tienen nuevas tecnologías, nuevas maneras de llevar a cabo la siembra, el cultivo, la cosecha, pero el pequeño agricultor no puede por razones de economía de escala. Aquí viene un banco de fomento activo, un INEAP activo que tenemos que reactivarlo para proveer tecnología, para que el pequeño agricultor y el pequeño ganadero también tengan acceso a la misma tecnología que tiene el ganadero y el agricultor grande. Luego, tenemos que invertir en caminos vecinales, Patricio. Sin duda. Esas grandes carreteras de cuatro carriles que pueden costar sin sobreprecio alrededor de 5 millones de dólares el kilómetro. Un kilómetro de camino vecinal no te cuesta más de 100 mil dólares, es decir, con 5 millones de dólares que cuesta un kilómetro de esas grandes vías de cuatro carriles que muchas veces están vacías en algunas zonas del país, vamos a invertir en caminos vecinales. Aquel camino vecinal donde la camioneta con educación se pone a un ladito cuando viene el que llega en sentido contrario y pasan y llevan en su camioneta sus productos del lugar de la producción a los lugares de comercialización. Con un kilómetro de carretera de las tradicionales podemos tener casi 50 kilómetros de caminos vecinales. Los vamos a construir en la costa, en la sierra y en la Amazonía también. Y eso también sin duda genera mucho trabajo. Eso va a permitir que la gente de la zona tenga la posibilidad de sumarse al mejoramiento de esos caminos vecinales que se los puede hacer empedrados. Eso genera virtuosamente sectores que expanden la posibilidad de agregar trabajo y contenido social. Pero también un proyecto de desarrollo rural integral no puede estar ajeno a la posibilidad de contemplar aspectos de infraestructura que necesita el campo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En infraestructura tienes caminos vecinales. Luego proyectos de riego y en la costa proyectos de contención de ríos para evitar inundaciones. Y quitarle a los políticos el control del agua en las zonas rurales. Y dejarlo en manos de las comunidades indígenas o comunidades de campesinos en la costa, de Montuvios en la costa. Y evitar el manoseo político de aquel insumo vital que es el agua, ¿no? El agua fundamental. Pero luego de la infraestructura pasemos a otras áreas importantes. La educación en el campo. El gobierno anterior cerró 5.000 escuelas rurales. Nuestro desafío será reactivar nuevamente esas escuelas rurales. Luego, en el campo, la educación técnica superior. El hijo de un campesino, el hijo de un agricultor, el hijo de un ganadero, quiere ayudar a su padre en las labores del campo. Pero quiere aprender y quiere hacerlo mejor. Necesitamos reactivar los institutos técnicos superiores en agricultura, en ganadería y en otras actividades en zonas urbanas. Luego, tenemos que procurar la unidad de la familia agrícola. Cuando ya un niño ya llega a etapa escolar, pues bueno, si no hay una escuela en zonas rurales, lo típico es que lo mandan donde la abuelita, donde la tía, donde una comadre, el vecino, en zona urbana. Pero este niño se separa del padre y de la madre. Y eso es duro en una familia. Al menos a mí me hubiera dolido mucho que a la edad de 6 años me separen de mis padres. Y estoy seguro que a ti también, Patricio. Por lo tanto, tenemos que reactivar esas 5.000 escuelas rurales, esas escuelas unidocentes. Y en segundo lugar, tenemos que ampliar la cobertura de Internet en todo el territorio nacional. Definitivamente. Y ese joven, hijo de una familia, de un agricultor o de un pequeño ganadero, se quede viviendo en el campo. Y con un tablet pueda estudiar, no solo en la mejor universidad del Ecuador, si él lo desea, en la mejor universidad del mundo a través de la TES de educación. Y terminado con educación, donde hemos dado unas pinceladas en nuestro programa, también hablaremos de medicina, de telemedicina en el campo. Tú y yo estamos conversando gracias a la tecnología a través de Skype. Tú estás en Quito, yo estoy en Guayaquil. Muy bien pudiera ser esta comunicación entre el médico y su paciente. Su paciente en zona rural que le dice al médico, vea, me duele la cabeza. Y lo puede diagnosticar en cosas sencillas, sin que tenga que venir a la ciudad y le puede enviar su prescripción médica de manera electrónica para que compre los medicamentos que requiere. Guillermo. Sin duda, todo lo que tú acabas de señalar, lo suscribo. Yo soy un pequeño finquero y conozco toda la situación dramática que vive la gente dedicada a tareas y a faenas agrícolas. Y lo que tú apuntas es lo que se requiere. Crédito a bajo costo, a largo plazo, asistencia en función de caminos vecinales, redes de comunicación con internet que funcione bien, una buena actividad en cuanto se refiere a robustecer los espacios de salud primaria. Todo esto dentro de un plan integral en favor de la ruralidad, en favor de un proyecto de un Ecuador exportador. En razón del tiempo, te pido, Guillermo, en razón del tiempo te pido que nos digas cómo Guillermo Lazo tiene un compromiso con la ciudadanía de que cuando sea presidente del Ecuador, el Seguro Social va a ser un seguro social que le va a servir al ecuatoriano trabajador. Patricio, nadie en el Ecuador está contento con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ni los jóvenes que aportan, porque lo consideran un impuesto, no reciben ningunos servicios de calidad para ellos, y los jubilados tampoco están contentos, porque tienen recelo de que en un momento dado el Seguro se quede sin liquidez y no les pague sus pensiones. Por lo tanto, nadie está contento con la seguridad social en el Ecuador, pero es un tema que tenemos que debatir. Tenemos que debatirlo, Patricio, y yo ofrezco que tan pronto llegue al gobierno, si así Dios lo quiere y el pueblo ecuatoriano confía en mí, pues bueno, entraremos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haremos una observación desde lo interior para ver exactamente qué sucede allí y empezar a hacer un diagnóstico y luego el planteamiento de soluciones que tienen que ser debatidas por toda la sociedad ecuatoriana. Yo en ese campo no me atrevería a decir esta es mi idea, mi propuesta y esto voy a hacer, porque creo que tratándose de una institución a la que aporta cada ecuatoriano y de la que reciben o esperan recibir servicios, pues bueno, debatamos cuál es el modelo que queremos tener. Un modelo mixto, solidario y más un modelo de individual, de cuentas individuales para conocer exactamente cómo va tu inversión, cómo va creciendo tu fondo a lo largo de la vida, pero obviamente con un componente solidario para poder proteger a quienes menos tienen, a los que no han tenido una oportunidad como la han logrado los que sí han conseguido un empleo formal. Yo estoy de acuerdo en la necesidad de abrir un gran debate nacional en torno a la seguridad social, sin duda. Ahora, en todo el programa de gobierno debe existir una línea horizontal en cuanto se refiere al manejo pulcro, a la honestidad, que también solo eso ya es un programa de gobierno. En el caso del IES hay que despolitizarlo, porque el IES se ha convertido en una caja chica o grande de gobiernos de turno que le han metido la mano. Yo adelanto el hecho cierto de que no estoy de acuerdo con una privatización, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En función de lo que eso significa, hemos visto ya en Chile, por ejemplo, algunos ejercicios en seguridad social que han dejado mucho que desear. Esto creo yo que haces muy bien en dejarlo para un debate nacional responsable, para establecer el mejor camino técnico para que se robustezca la seguridad social con un componente fundamental que es el de la solidaridad. Sin ese componente no existe. El Seguro Social no puede ser un negocio. No puede ser un negocio parecido a cualquier otro tipo de actividad. Este es un espacio donde deben existir servicios, donde debe existir solidaridad. En razón... Patricio, una reforma a la seguridad social requiere también en paralelo, digamos, o en tres líneas, reforma laboral. ¿Por qué? Porque la seguridad social, de alguna manera, tú pagas la jubilación de la tercera edad, le pagas el dinero a los jubilados con el aporte de los nuevos jóvenes que consiguen empleo y van aportando a la seguridad. Así es. Por lo tanto, necesitamos un nuevo código laboral que promueve el empleo. Lo cual no significa dejar atrás el actual código laboral. No, ese se mantendrá vigente para garantizar los derechos adquiridos de todos los trabajadores, para garantizar el derecho adquirido de esos 2.800.000 ecuatorianos que tienen el privilegio de tener un empleo formal. Pero el nuevo código de oportunidad laboral para esos 5.200.000 ecuatorianos que hoy están por fuera de la economía formal, que no tienen un trabajo formal, que no están afiliados a la seguridad social. En la medida que ese código laboral facilite la generación de empleo, pues vamos a tener mayores aportes en la seguridad social. Y luego tenemos también que elaborar una buena ley de mercado de capitales. Porque claro, ¿qué decimos? El dinero del seguro no es del gobierno, sino de los afiliados. Eso está muy bien, señor. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo invertimos ese dinero? Si no es en bonos del Estado. Como no quieren que vaya al gobierno, tienen que ir al mercado. ¿Invirtiendo en qué? Como lo es en todos los países del mundo. En industrias, en comercio, en agricultura, en ganadería, en construcción, en turismo. Y ese capital, que es un ahorro producto de los nuevos empleados, los que consigan un trabajo, ese capital, a su vez, va a promover. Inversión generadora de más empleo, produciéndose un círculo virtuoso para la economía, en el campo económico y en el campo social. Para mí, la mejor política social es crear empleo, Patricio. Sin duda, sin duda, Guillermo, estamos por concluir el programa y te planteo de manera corta respuestas en relación a asuntos específicos. Tú has sido un banquero que este momento está alejado, pero le pregunto al banquero, al ciudadano, le pregunto al candidato a la presidencia de la República, ¿cómo hacer para bajar el costo del dinero? ¿Cómo lograr que el dinero de la banca vaya a regar en la parte de la base económica del Ecuador para volver a lo que ya he dicho y reitero, a resetear la economía, a echarle a caminar a la economía nacional? Mira, Patricio, el precio, la tasa de interés es igual al precio de cualquier producto industrial o comercial que se va construyendo por el costo de la materia prima, el costo de operación, los impuestos que tienes que pagar en esa actividad y finalmente construyes el precio final. En el Ecuador ni los banqueros creo que están contentos con las tasas de interés porque a más alta tasa de interés más alto el riesgo, por lo tanto sería mejor que las tasas estén más abajo y por lo tanto menor riesgo en la concesión de crédito. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué sucede con la tasa de interés? Uno, mira, el riesgo país hoy está en 2300 puntos, es decir, 23 puntos. Por lo tanto, esa es una referencia que toman las personas que depositan el dinero en el banco. No es que el banco pague el 23%, pero paga tasas hasta del 8%. Luego tienes costos de operación muy altos en energía eléctrica, en seguridad. La banca tiene que procurarse su propia seguridad porque la seguridad del Estado no cubre las necesidades y los riesgos de una oficina bancaria, por ejemplo. Luego tienes costos de operación altos como energía eléctrica. El costo de generación, distribución y comercialización no pasa de 9 centavos, pero hay sectores, digamos, locales, lugares donde el tarifario fue ideologizado y se cobra hasta 70 centavos por kilovatio hora a mes. Por lo tanto, ahí hay un impuesto escondido. Luego tienes impuestos a los activos internacionales de la banca. Un banco para proteger la seguridad de su cliente coloca dinero afuera, diversifica, pero al señor Correa se le ocurrió la gran idea de cobrar impuestos a la liquidez bancaria en el exterior. Qué absurdo, absoluto. Y luego tienes una ley rígida como todo en el Ecuador. El Estado fija la tasa de interés. Mira tú, Patricio, te pongo una comparación con Panamá, país dolarizado. En ese país, tasas de interés y precios de servicios bancarios, la ley determina de libre contratación. Es decir, que el mercado lo fije. Pero tú en Panamá te puedes comprar un auto con una tasa de interés no mayor al 8 o al 9% y puedes conseguir una hipoteca al 4%. En cambio, aquí en el Ecuador, donde papá ha estado, decide todo, aquí una hipoteca es al 12 o al 11% y un automóvil o finanzas al 15%. Créeme, Patricio, yo sabré cómo hacer las reformas legales necesarias para bajar la tasa de interés y además para incentivar que más bancos extranjeros vengan al Ecuador generar más competencia. La competencia también va a hacer bajar las tasas de interés y palabra de honor mi querido Patricio. Excelente. Como veré, que bancos extranjeros vengan al mercado ecuatoriano como han ido a Colombia, Perú, en Panamá y en otros países, pero se han saltado a Ecuador porque Ecuador estaba gobernado por el señor Correa y otros países gobernados por democracias liberales que entendían lo que es moverse hoy en la economía global. Cómo no. Las próximas elecciones son definitivamente muy complejas para el Ecuador y creo que desde la primera vuelta es deber de los ecuatorianos elegir adecuadamente, esto es, identificar al ecuatoriano que le presente mejores y posibles soluciones a los distintos problemas del Ecuador y que le asegure que con su fortaleza no va a permitir el retorno de una banda delictiva que tanto daño le hizo al Ecuador. En un minuto le pido al candidato Guillermo Lazo que dirija un mensaje de optimismo a la juventud ecuatoriana. Queridos ecuatorianos, yo sé que vivimos una etapa difícil y dura con esta triple crisis económica que destruye empleo de la pandemia que genera temor por la salud de nuestros seres queridos y también la crisis ética y moral que genera indignación en los ecuatorianos al ver cómo ciertos corruptos y ladrones se llevan el dinero requerido para cuidar la salud de los ecuatorianos. El Ecuador tiene salida, sí tiene salida. Yo que ofrezco trabajo, sudor, esfuerzo como lo he hecho durante 50 años en mi vida. Pongo a disposición de los ecuatorianos mi experiencia y mi capacidad para crear y generar empleo promoviendo inversión, administrando correctamente todos los recursos del Estado con pulcritud, con eficiencia para resolver los problemas de las finanzas públicas, para que el Estado no sea un peso para el sector privado, abriendo la economía al mundo, suscribiendo tratados de libre comercio, suscribiendo acuerdos bilaterales de protección de inversión. Es la manera moderna. Ya este concepto de derecha, izquierda o centro son conceptos antiguos. Hoy los países se dividen entre aquellos países abiertos al mundo que promueven la inversión, que generan empleo, que sobre la base de la innovación y la tecnología producen cambios positivos y aquellos países que se quedan en el pasado, países como Venezuela, países como Cuba. No, señores, queremos un país libre, democrático, de oportunidades para emprender, para que llegue la prosperidad a toda la familia ecuatoriana. Es el compromiso, es el compromiso del candidato a la presidencia de la República, el señor Guillermo Lazo Mendieta. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21.30 en la señal de Telesucesos. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Cándal 29 UHF presentó Poder Ciudadano una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones con la conducción del doctor Patricio Fijón. Poder Ciudadano